Así es Leo, estamos con José, con el hermano de Logan, está junto con un equipo, trabajando con Diego Fernández, con Juan Pablo Favó, está con David, está con Roque, también el primo, están toda la gente, digamos, vecinos, familiares, trabajando en rastrillaje. ¿Estuvieron trabajando José hoy por donde estuvieron rastrillando? ¿Ustedes? Están muy buenos días, sí, la verdad que sí, estuvimos trabajando toda la mañana, venimos a picar un ratito, estábamos en la zona de Paniagua, esa zona, descartando todo, estamos buscándole de todas maneras, tenemos que descartar todo, así que vamos a seguir, ahora estamos nuevamente por seguir buscándole a Logan, sacarnos todas las dudas que tenemos todas, porque no tenemos que dejar de buscarle a Logan, así que estamos acá, los familiares, hay muchos vecinos también que se están queriendo unirse, que bienvenido sean todos, vamos a seguir buscándole a Logan. Digo, en esto de seguir buscando a Logan, y gracias. Sí, sí, Eche, sí. No, no, digo, ¿por dónde va a continuar el trabajo, el labor hoy a la tarde? Mientras, si quieres, Pablito, podés enfocar a los muchachos, porque es un equipo, hay un gran equipo ahí de gente humana, laburando, digo, Fernández, que también nos ha recibido siempre, bueno, un equipo también de gente que va ayudando. Sí, sí, la verdad que es así, ahora estamos por ir para casi la zona del campo de victoria, eso de tirar de la casa a él, ya estamos por pegar una vuelta por ahí, a ver qué las podemos encontrar, así que estamos sacándonos todas las dudas, así que vamos a seguir buscándolos, descartando todas las hipótesis. ¿Vos estás buscando algo específico, o cualquier cosa, una prenda, o lo que sea, digamos, un cordón, cualquier cosa? Lo que sea, lo que sea, estamos buscando lo que sea, así que, pero de mi parte yo lo estoy buscando vivo a Logan, así que, pero que estamos, como te dije, descartando acá todas las hipótesis, a ver qué podemos encontrar, una remerita, una zapatita, una media, algo, pero no queremos dejarnos con la duda, así que estamos trabajando, vamos a seguir buscándolos. Leo, por favor, te dejo a José, ¿qué querías preguntar? José, José, bueno, nada, es la esperanza, es la esperanza misma. Ahora, ustedes que están así trabajando y que están buscando a Logan, en medio de todo esto, es, podemos decir, y con todo el dolor del mundo lo digo esto, es buscar restos de Logan, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es así, buscar restos, buscar lo que sea, algo. ¿Cómo se hace? ¿44 días hace? Algo rojo, algo, lo que fuese, cualquier cosa pequeña, algo, lo levantamos todos y vamos a paritar. Hace 44 días que desapareció Logan, digo, cada día, cada hora, siempre lo dice acá Juan Venturino, ahora que pasa, verdad, que huye. ¿Qué difícil es poder encontrar la verdad y la realidad después de tantas horas y de tantos días, no? Sí, sí, la verdad es que es así, es muy difícil, pero el apoyo de la gente, de los vecinos, eso es la fuerza que tenemos las familias, vienen y comparten o nos mandan un mensajito, un llamado, un abrazo, dónde te va ahora, te dan un apoyo, seguí, seguí, no bajes los brazos, estamos con esa fuerza, esa fuerza de la gente, es lo que nos levanta todos los días y la esperanza de buscar a Logan, encontrarlo, Logan muy pronto, así que estamos acá, las familias, el vecino, estamos todos buscándolo, lo tenemos que dejar de buscarle. Digo, en medio del rastrillaje también, este laburo que está haciendo esta ONG, incansable, tomando la aposta de la justicia, cosa que tendría que hacer la justicia lo hace la ONG, cosa que tendría que hacer la justicia lo hace el abogado Méndez, el abogado de Papa José, digo, cosa que tendría que hacer la justicia lo hace el perito de parte, digo, cosa que tendría que hacer la justicia, se están encargando una parte de hacerla. ¿Qué sensación tienen ustedes en medio de todo esto cuando ven que pasan los días y cuando ven que la justicia pareciera estar cada vez más perdida? Porque no hay un dato concreto ni claro que nos acerque a Logan. Sí, la verdad es que es así, está más perdida, está muy retrasada, tira para un lado y deja de costado, de mi parte, de mi punto de vista, no a Logan. Esa es la intención que yo pido, buscarlo, encontrarlo. A Logan prácticamente lo primero, lo primero es la familia está queriendo saber, los vecinos están queriendo saber dónde está, qué hicieron con él. Necesitamos una explicación, una explicación y no nos vamos a quedar con la duda, no nos vamos a quedar con la duda. Alguien nos tiene que explicar qué pasó con él, dónde está, eso es lo que queremos saber. Así que necesito que todas las provincias del país se despierten y que vean lo que está pasando. Necesitamos una respuesta, necesitamos alguien que nos diga algo, eso es lo que estamos esperando. Así que como parte de la familia, como parte de nuestros abogados, no nos vamos a abandonarnos, no nos vamos a quedarnos, necesitamos toda una respuesta. ¿Qué pasó? Eso es lo que estamos queriendo saber. Y que la justicia apriete un poquito más a los imputados, que lo hagan hablar, que lo hagan, no sé lo que fuese, pero que hablen, que digan lo que pasó con Logan. Me gusta tu predisposición y tu impronta de seguir adelante, seguir buscando. Quiero que aproveches esa cámara que tenés enfrente tuyo. Y si tenés, como yo la tengo la esperanza de que esté vivo, hablale al captor, hablale a la persona que lo tiene Logan, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías? Hablale. Sí, sí. ¿Me gusta? Mira, mira, si me está viendo, que me escriba, que él llame, que haga una seña, me levante el teléfono, hay muchos teléfonos, que se acerque, no sé, a un vecino que tengas ahí al lado, que lo vea Logan, que lo vea Logan, que lo escuche, que lo escuche, seguramente que él también me estará mirando, me estará diciendo, mira a mi hermano, mira a Titi, me dice un apodo a mí, él es mi hermano, le estará diciendo, le estará diciendo, que lo escuche, que lo escuche, eso es lo que le voy a pedir, que le escuche, que me devuelva mi hermano, que me devuelva, lo estamos necesitando un montón, mi papá, mi mamá, los vecinos, le quiere ver, le quiere ver nuevamente su rutina, que ande con su bicicleta, que baile su chamomé, eso se extraña un montón, se extraña un montón esas cosas, espero que me escuche, que me explique algo, qué es lo que pasó, que por qué no me lo entrega, eso, eso quiero saber. José, ahí José, a ver, se va a ir José, lo vamos a dejar, se va a ir a rastrillaje, en vivo, en directo, se va a retirar José, junto con Diego, con Juan Pablo, con todo el equipo, Diego, ¿cómo estás? ¿Dónde es el rastrillaje, Eche? ¿Dónde es el rastrillaje, pregunta Eche? Mira, yo le estoy ayudando a la familia, hago lo que podemos, o sea, acá con los muchachos, llevamos los perros, traemos, aportamos con la camioneta, esto sale de nuestro mismo, de nuestro bolsillo, no tenemos apoyo ni del gobernador, ni del intendente, ni de nadie acá, hacemos entre los vecinos y con la gente que nos colabora de todo el país. ¿Dónde están a dar los rastrillajes, Diego? Y ahora vamos a llevar a esta perra que tengo acá en casa, que descanse una hora más o menos, y de ahí estamos esperando tres perros para ir detrás del matadero. ¿El poder político lo está dejando sola la familia? ¿Cómo lo ves vos que estás acá arriba con ellos, patrullando, yendo a recorrer? No me interesa para nada el poder político, o sea, le tengo asco y espero que no se me crucen nunca, porque nunca, para mí la democracia hoy no existe, porque si se perdió una criatura en plena democracia, quiere decir que la democracia no existe. Tenemos mucha bronca y todavía no se despierta el pueblo 9 de Julio. ¿Por qué no se despierta el pueblo? Claro, que se recomienden los políticos cuando se despierte todo el pueblo de 9 de Julio. Muchas gracias, muchas gracias, Diego. Ahí se va el equipo de Diego, el Primo, se va el CAN, mirá, ahí va el CAN, los cascos, bueno, todo el equipo, digamos, que utilizan para realizar estos rastrillajes. Estuvieron en el campo de Paniagua, ahora se van a rastrillar kilómetros más adentro de ese campo. Y bueno, así está la familia, ¿no? Con toda la esperanza y rastrillando ellos por mano propia. El problema acá está, el problema acá está, en que es un pueblo. El problema, entre comillas, ¿no? En que es un pueblo. Entonces la gente tiene otros tiempos, maneja otros valores, ¿viste? Como que tiene, no digo que tiene más paciencia, pero tarda más en reaccionar. Si esto hubiese pasado en una gran urbe, no tengas dudas que estaría en riesgo la comisaría, estaría en riesgo un montón de lugares, un montón de lugares porque la gente se cansa mucho más rápido y porque está preparada para la batalla. Esta gente está acostumbrada a estar tranquila, está acostumbrada a dormir de noche con la puerta abierta, está acostumbrada a que los chicos se van en la bicicleta a la iglesia, a misa o a catequesis, y vuelven y dejan la bicicleta. Y digo esto porque lo vi en un pueblo, ¿eh? Yo fui a misionar a un pueblo, Clark, en Santa Fe, en mi época que era misionero de la iglesia católica, y los chicos llegaban al momento del encuentro litúrgico, llegaban con las bicicletas, 100 bicicletas en la puerta de la iglesia, 100. Algunos se tenían que ir a la casa, agarraba cualquier bicicleta, cualquiera, ¿eh? No era cualquiera. Se iba hasta la casa, volvía y la dejaba ahí. A eso están acostumbrados. Pensá que a este pueblo le cambió la vida porque ahora no pueden dejar más a sus hijos a ningún lado solos. Pero, de hecho, no tenés que hacer tanta distancia. Vos te vas 100 kilómetros de acá, de la capital federal, digo, Saladillo, cualquier, y la gente va a comprar la panadería. ¿Vos pensás que deja la bicicleta con el candado? ¿O deja la moto y le saca la llave? Deja la llave puesta. Saladillo, el monte, cañuelas. O se baja, por ejemplo, a comprar, al almacén o a donde sea, y deja la llave puesta en el auto. Esto no es casual. Lo que pasa es que cuando te alejás, o sea, no es lo mismo que acá. No es lo mismo que acá, que vos tenés que darle la llave para un minuto salir. No, y te bajás del auto para entrar al kiojo y ponés la alarma. Hasta el auto sin miedo dejan. Pero esta es la vida de un pueblo, entonces, cuando decía este hombre que está colaborando con la familia, decía, todavía no reacciona el pueblo, en algún momento va a reaccionar. Y cuando reacciona el pueblo, agarrate, Catalina. Ojo con eso, porque con los correntinos no se jode. Por algo siempre se habla en torno del sueño, que es una república. Estoy esperando que eso suceda. Porque, ¿sabés qué? Es diferente a cualquier otra provincia de la República. Están muy, muy enojados. A mí me llega la información de que están muy hartos, están... Ya está, ya no cabemos un alfiler. Yo pregunto. No solamente Goya, ¿eh? Toda, toda la provincia. No, toda la provincia. Yo pregunto, yo pregunto. ¿Todo esto sigue pasando porque sigue estando crónica ahí? Digo, que detengan a Méndez como lo detuvieron, que lo liberen 10 días después porque no tenían ninguna prueba. Te voy a responder con otra pregunta. Perdón, pero déjame terminar. ¿Todo esto sigue pasando porque sigue estando crónica ahí? ¿Qué pasa si llega a ir crónica? Porque ustedes ya saben lo que pasa acá, ¿no? Se va crónica y se van al resto de los canales. Porque están esperando que se vaya crónica todas. Nosotros seguimos ahí, firme como siempre, junto al pueblo. Ahora, yo pregunto. ¿Todo esto se termina cuando se vaya crónica? ¿La jueza está esperando que se vaya crónica para que todo esto termine quedando todo archivado? Yo te respondo una sola... ¿Sabés cómo es la figura de la justicia? ¿Alguien la vio? ¿Saben cómo es? Que es una mujer... ¿La recuerdan? Hay imágenes en todos lados. Sí, la balanza. Bueno, tiene una balanza y qué más. Los ojos tapados. Los ojos tapados. Exactamente. Lamentablemente, piensen en esa figura. La figura de la justicia, que la habrán visto, tiene como una balanza y está como... No es que está desnuda, está tapada con una... Un velo, un tul. Un tul. Bueno, tiene los ojos tapados. Por eso, pasaron 44 días y estamos prácticamente en el punto cero. Vemos que la familia está buscando a Lohan, y lo decía el hermano recién, está buscando los restos de Lohan. Digo, Margarita, yo quiero preguntarte a vos, que busquen los restos de Lohan. ¿Quiere decir que se descarta la hipótesis de trata o que se habla de una posibilidad? De trata, pero que pudo haber salido mal y por eso pudieron haber tomado la peor decisión contra Lohan. Margarita. Yo no creo que en estos tiempos encuentren el cuerpo. Pienso que puede aparecer un poco más adelante, en unos días más. Porque si se llevan un chico para la pedofilia, lo van a usar lo más que puedan. ¿A pesar que lo busque todo el país, lo usan igual? Sí. ¿Cuántos prostíbulos tenemos en la ciudad? Y ahí están las chicas secuestradas. Si no vamos nosotros a rescatarlos, están ahí secuestradas. Mi hijo me dijo un día que empezara a poner bombas en los prostíbulos. Le digo, no, vas a matar a las pibas. Y si igual la matan ahí adentro y sufren años. La verdad que, ¿qué le digo a un hijo que me dice eso? Yo no creo que, desgraciadamente, con el respeto a los padres, que Lohan no parezca vivo. Opa. Es durísimo esto, ¿eh? Atención a lo que está diciendo Margarita. Se me pone la piel legal. Margarita lleva 32 años en la lucha contra la trata. ¿Se avanzó algo, Margarita, o estamos peor? La verdad. Estamos peor. ¿Estamos peor? Estamos peor. O sea que estamos peor que hace 15 o 20 años. No avanzó nada. Y ahora es internacional esto. Antes, por lo menos, decía uno, era nacional, se concluía a lo que es la República Argentina. Ahora ya es internacional. Recorran Comodoro Pi y vean cuántos casos de trata tenemos nosotros y que están ahí, como bien dicen, medio paralizados. Chicos, Margarita hace 32 años que lucha contra la trata, por su historia personal, por su vida misma. Y hoy nos está diciendo que ella no cree, y con la experiencia que tiene en todos estos casos, que no cree que Lohan aparezca con vida. O sea, que también es algo a lo cual yo adhiero, lamentablemente tengo que decirlo, porque lo vengo diciendo también acá. A mí me genera cada vez menos expectativa pensar, y ojalá esté 100% equivocado. Sí, lo siento. Ojalá esté 100% equivocado. Pero yo tengo cada vez menos expectativa. Y cada rastrillaje que haya voy a tener la esperanza de que Lohan lo encuentre con vida. Y cada investigación que se lleve a cabo en Paraguay, en Brasil, en Corrientes, en Tucumán, en Santiago del Estero, donde sea, voy a tener la esperanza de que lo encuentre Lohan con vida. Y bueno, la pista de Córdoba. Yo a la mamá le dije, y a los hermanos le dije, tengan paciencia. Desgraciadamente yo no le puedo decir a una mamá lo que pueden hacer con el nene. Pero le dije que tenga paciencia, que trate de estar fuerte, porque hay que buscarlo a Lohan. Hay que buscarlo y esto va a llevar tiempo, se lo dije. Y creo que vuelvo estos días nuevamente. Vos encontrás, cuando le tocó rescatar a alguna persona víctima de trate, vos digo, ¿por qué esto puede ser? Perdón, ¿no? Puede ser lo que le puede estar pasando a Lohan. Vos has contado de que han rescatado chicas de los prostíbulos, ¿no? No decimos que Lohan esté en un prostíbulo, decimos que puede ser que le esté pasando algo similar. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo es ese momento de liberación de la persona? Es muy duro. Es muy duro encontrarse con una chica porque tiene miedo, desconfía de todo. Yo pensé que solamente iba a desconfiar de un varón, no, también desconfían de una mujer, porque también hay mujeres que entregan a las pibas, entonces salen. Yo lo tengo muy grabado una, le voy a contar una solo, que es el más duro que me tocó vivir. Una nena de 14 años que se escapa del prostíbulo, caminaba de cuatro patas, sacando la lengua y no hablaba. 14 años que estaba en la secundaria. Cuando lo llevamos al Tobar García, cuando viene el psiquiatra y el psicólogo para atenderla, se sacó toda la ropa. La Virginia, 100% café tostado arábica. Eso, le quería preguntar. Y el Estado ausente. ¿Vuelve la persona a hacer lo que era antes, después de haber vivido ese calvario? Claramente no. Perdón. ¿Vuelve? No quiero dejar pasar esto. Perdón, Jorge, perdón. ¿Por qué caminaba como perro? Porque la habían llevado psicológicamente a creer o actuar de esa manera porque era lo que le rendía a quien la tenía capturada. Es que ella nunca pudo explicar, pero la imagen de verla así, como un perrito, por así decir, era muy dura y no hablaba, y se babeaba. Y yo recuerdo que un familiar me dijo que ella tenía esquizofrenia después de un tiempo que estaba en el Tobar. y tenemos la desgracia de la ley de salud mental que a los tres meses hay que darle la alta porque lo votaron los diputados. Claro, la lideran. A los tres meses hay que soltarla, como ya está curada. Sí, soltarla no sabemos a dónde, ¿no? Porque es eso, cuál es la contención familiar, si tiene alguien que sea a cargo de ello, ¿no? Un seguimiento, ¿no? Un seguimiento. ¿Tenía familia esta nena para que la pueda acompañar? Esta nena tenía una hermana y un papá, no tenía mamá. El tema es que ella no podía volver a su casa porque a 100 metros estaba el prostíbulo y no logramos que lo hallan en el momento. Después ella no está presa por suerte de la persona, pero ella no podía volver a su casa porque la iban a secuestrar nuevamente. El padre de una persona humilde. Ahora, madre, ¿quiénes son los cómplices más importantes para usted con toda la experiencia que tiene en lo que es la trata? El poder político, la policía, particulares, ¿quién es el cómplice más importante? ¿O son todos? La justicia. La política, la justicia y la policía es el último escalón de abajo. ¿No hay alguien más? ¿Y ahora usted se ha tenido que enfrentar entonces con gente que me imagino que la deben haber amenazado? Porque esta gente, cuando les tocan sus negocios, digo, reacciona. Por supuesto, el miedo no lo tiene. Me tirotearon la casa dos veces. Ah, bueno. Ustedes fíjense que a mí Lorena Martín, la hija del ex jefe de la SIDE, me vino a ver, me llevó a la mansión en Olivo donde vivía el padre, me mostró muchísimas cosas, me contó y me dijo, yo le llevaba la bolsa de dinero a los políticos que le mandaba a mi papá. Lorena Martín le dijo a usted. Perdón, ven tú. ¿Ustedes entienden que Margarita está diciendo que, atención producción, eh, Margarita está diciendo que le tirotearon la casa dos veces, dos veces, por luchar contra el poder que está detrás de los casos de trata. A Margarita le tirotearon la casa dos veces. ¿Cómo pueden creer ustedes que escuchando esto que dice Margarita, pueda haber gente del pueblo de 9 de julio, que no tenga miedo? Es imposible no tener miedo ante esta situación. Nosotros tenemos la responsabilidad por un lado y la valentía por otro porque también hay medios que nos acompañan y que nos ayudan a poder sentirnos protegidos. Porque una cámara de televisión te da una cierta protección. Cierta, eh, tampoco tanto. Pero a Margarita le tirotearon la casa dos veces. Díganme ustedes cómo creen que alguien que pudo haber visto algo adentro de ese pueblo de 9 de julio con respecto a LOAL o con respecto a cualquier otro caso, se pueda animar a hablar. Tiene que ser muy valiente realmente. ¿O está viviendo lo mismo, Margarita? ¿Sabés cómo se llama la jerga de la corrupción eso? ¿Sabés cómo se llama la jerga de la corrupción? ¿Por qué ellos no amenazan, por ejemplo, ahora a los medios? Porque no quieren ruido. Así se llama. En la corrupción se llama... ¿Por qué me hablás de ruido? Ruido. En Turino. ¿Por qué me hablás de ruido? Te estoy explicando cómo funciona la corrupción en Argentina y cómo funciona la criminalidad organizada. No lo querés saber, entonces. Fue todo en silencio. Nosotros, cuando en la dictadura, se imaginan, tengo 74 años, pasé todos los gobiernos. En la dictadura, cuando empezaron a secuestrar personas, entre ellos mi marido, bueno, cada uno se quejaba, tenía miedo. Me acuerdo, estábamos parados en la puerta, pasó un policía adentro, 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 y nos pegaban las piernas. Estaba en la puerta de mi casa, en el umbral de mi casa. Decíamos, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? ¿qué no hacemos? Hasta que cuando nos juntamos todos y fuimos a Plaza de Mayo, le rompimos la puerta de la Casa de Gobierno y la dictadura se tuvo que ir. O sea, cuando el pueblo se junta y toma coraje, es peligroso. Pierde el miedo, como vos decís, Margarita. Bien. ¿Cómo? Que pierde el miedo, digo, y es maravilloso eso. Pero lógico. Se harta. Perdón, chicos, perdón, perdón. Quiero preguntarle acá, porque lo tenemos a Diego y lo tenemos a Ezequiel. Hablábamos hace un ratito y hablaba el cura del pueblo, que no es el cura del pueblo, sino un cura que nació en el pueblo y está en otro lado. Recordemos que el cura del pueblo desapareció, brisa por su ausencia, más allá de que la familia el otro día tuvo buenas palabras con el cura del pueblo. Quiero decirlo también. Digo, hablaban, el cura que gentilmente habló con nosotros hace un ratito, que está acompañando a la familia y dijo, acá puede ser que si a El Lohan, entre comillas, y con todo el dolor del mundo, lo descartaron, en un lago, hay pirañas, ¿sí? Hay palometas que lo comen en un minuto nada más. Digo, y yo les pregunto, ¿hay posibilidad de hacer peritaje en el agua y después de tanto tiempo puede, de alguna manera, no sé si habrá perros preparados para esto o no, llevar adelante alguna forma de reconocer si hay algún resto de El Lohan allí debajo de las aguas? Bueno, habría que ver, primero, de hacer una buena investigación en esos espejos de agua o en esa laguna, llevando los perros pertinentes para eso. Recordemos que tenemos perros especializados, como hablamos un ratito con Diego, ¿no? De que es para guasalar y demás, para poder trabajar en ese lugar. Ahora, si vos ponés cuatro o cinco personas semidesnudas a rastrillar ese lugar, no vas a tener nunca un índice objetivo de realmente una búsqueda. Por eso tiene que estar de manera constante el personal trabajando para hacer un buen allanamiento en esa laguna. Gracias.